Vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro próximo entrevistado. Estamos en comunicación con el concejal Emiliano Vargas Ainace, que tiene una iniciativa muy particular desde el punto de vista turístico. Hola, ¿cómo está Emiliano? Buen día. Muy buen día, un saludo para todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tiene que ver el turismo con la chilata? Bueno, ahí está la gran pregunta. Con la creación de esta propuesta, nosotros nos tenemos que hacer algunas preguntas. Primero, contarle a los ciudadanos qué es lo que estamos queriendo hacer. Nosotros queremos declarar de interés turístico municipal la promoción y venta del helado denominado chilata. Si nos vamos a la parte histórica, hay un cambio de palabra de yelato tucumano, a chilata, hay un cambio de palabra, como siempre hacemos los tucumanos, tucumanoizamos. Estamos hablando de un helado hecho a base de hielo, que particularmente es muy tucumano. Entonces, lo que queremos es revalorizar al vendedor y revalorizar la cultura. Entonces, por eso yo decía que a veces uno se tiene que hacer algunas preguntas, como por ejemplo, cuál es la relación que hay entre los alimentos y el patrimonio cultural. Claro, que el alimento es parte, ¿no? También digo, de ese patrimonio. Yo creo que una cuestión de cultura tiene que tomar en cuenta los alimentos y la parte histórica de cómo llegan, ¿no? Entonces, la chilata, creo que realmente se ha ganado el amor y el cariño de los tucumanos. Entonces, declararlo de interés turístico municipal y a la vez que su expendio sea reglamentado por el municipio en los lugares que determine, que determine como por ejemplo la casa histórica. Ahí en el artículo 3 de este proyecto, que lo íbamos a presentar esta semana, pero por el clima no lo hemos presentado, queremos un día caluroso para regalar a chilata. En el salón San Miguel Alcángel, ahí del Consejo Deliberante, los vendedores se van a encontrar uniformados, ¿no? Entonces vamos a encontrar un vendedor con las características que el municipio exija para que tenga el uniforme acorde a esta particularidad que tiene el vendedor ambulante. Mira, Gaby, yo creo realmente que tenemos que mirar a los cordobeses, que los cordobeses de una piedra hacen turismo y te hacen una historia. Nosotros realmente la chilata es nuestro. Porque a veces se cree que se legisla cuestiones mínimas que dicen, ¿por qué van a legisla sobre la chilata? Bueno, porque es nuestro. Y realmente si nosotros logramos formalizar algunos puntos que son turísticos, también estaríamos dándole trabajo a algunos vendedores ambulantes, ¿no? Que se vienen de la chilata. Y esto lo hemos conversado también con el sindicato de vendedores ambulantes, con su secretario general, Roberto Quiroga, que, bueno, lógicamente es quien ya tiene una propuesta, que yo te mandé una foto. Sí. Bueno, queremos instalar el debate en el Consejo Deliberante, lógicamente. La semana que viene, si el clima nos ayuda, vamos a estar haciendo el lanzamiento de este proyecto con el carrito, vendiendo, no vendiendo en este caso, va a ser regalando los helados, pero mostrando un poco cuál es la idea y haciendo la presentación de esta iniciativa. ¿Estos modelos de carritos son los que estamos viendo en imágenes que usted mencionaba? O sea, ¿esos se los otorgarían, digamos, a los vendedores? Es la idea. Es la idea, obviamente. Esto es para conversarlo también después con el municipio. Esto no es para que sea una cantidad muy grande de carritos tampoco, ¿no? Claro. Que tengan lugares específicos y que tengan ese punto del circuito turístico. No es que vengan montones de vendedores de número, también lo define el municipio. La idea es que revaloricemos en la gestión, en esta nueva gestión, también lo nuestro, la parte cultural nuestra y, obviamente, yo creo que la chilata, a la par de la casa histórica, con un vendedor bien uniformado, puede quedar muy bien y tener esa visión turística que en su momento la tuvieron los cordobeses, hemos visto cómo los salteños han crecido. Tenemos que empezar a mostrar estas facetas culturales que sean atractivas para el turismo. Claro, perfecto. Bueno, entonces, va a ser un trabajo seguramente de conjunto con el municipio y poder rescatar esta cultura gastronómica, ¿no? Digo, esta tradición también. Sí, sí, realmente la chilata, como te decía, tiene el raigambre de una modificación del gelato, que se decía en Italia, y acá lo hemos tucumanizado como a chilata. Claro. Siempre el tucumano tiene esa particularidad, por eso, a la par de muchas ordenanzas que van a tener que ver con otros matices, creo que tenemos que tener una apertura en una visión también hacia una ciudad turística, ¿no? Claro, claro. Así como queremos dedicar los basurales, tener propuestas ambientales y energéticas renovables, también tenemos que tener visión turística. Está bien, perfecto. Gracias, concejal, es muy amable. No, por favor. Vamos a ver cómo se... Vamos a ver cómo se... También del programa. Esperemos que salga bien. La verdad es que tenemos muchas ganas de que sea una propuesta atractiva para los turistas, fundamentalmente, ¿no? Y remarcando lo nuestro. Claro. Muchas gracias, es muy amable. Escuchamos ahí al concejal Emiliano Vargas Agnasi con este... Pero...